¿Cómo es tan importante hoy como los 130 años de vida? Sí, Montes. Contento de estar hoy acá en Montes. Hace muchos años que tenemos amigos, que tenemos gente conocida, un pueblo que ha tenido que pelear cada acontecimiento para la zona. Hoy, por suerte, después de muchos años, tenemos una industria que le ha dado a la gente una fuente de trabajo, otros tantos tienen que irse a pocos kilómetros a La Valleja y tantos otros que han peleado por los servillos en esta zona que a veces está tan cerca de la capital, pero tan alejada de la edición. Así que contento. Sabes bien que tengo familia no sanguínea acá hace muchos años, así que aprovecho a visitarlos. Hace 20 años que venimos al reencuentro de Montes, quizás en esta fecha. ¿Se realizaron algunos reclamos puntuales y locales? Por ejemplo, la necesidad de contar con un cajero, con mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Se pueden atender algunos de estos reclamos? El tema del cajero, en realidad, está acompañado también de un tema de seguridad o más presencia policial. Me lleva un reclamo, ustedes ven que siempre nos arriman cartitas, sobres. Lo que pasa muchas veces es el tema de los pagos, el tema de los cobros, y no solo para el propio individuo que tiene que ir a cobrar o sacar dinero de otro lado, sino que también para los negocios de la zona que la gente termina yendo a comprar, en este caso a Míguez, a Tala o a algún otro basolí de Matagos. Así que es un reclamo que obviamente nos llevamos en la mochila de los tantos pedidos que no ocupan titulares en la prensa, pero que son importantes para las comodidades. Gracias.